Y A-Sports FC-25 trae consigo un nuevo nivel de emoción al terreno de juego. ¿Estás listo para vivir la pasión del fútbol como nunca antes? Domina la cancha como un auténtico estratega. Gráficos de otro nivel, siente la emoción de cada jugada como si estuvieras en la tribuna. Más de 19.000 jugadores y 700 equipos, crea tu equipo de ensueño y desafía al mundo. No te quedes fuera, y A-Sports FC-25 es mucho más que un juego, es una experiencia. Demuestra quien manda en la cancha. Y A-Sports FC-25. Disponible en videojuegosomega.com Con envíos a todo el país, te esperamos. A-Sports FC-25.